¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Es un pollito Elena, ven ¡Hola Santiago! ¡Hola Elena! ¡Hola Elena! ¡Hola Elena! ¡Hola Elena! ¡Bájate! ¡Bájate los dos juntos! ¡Bájate los dos! ¡Y-OEN! ¡Bájate los dos! … weirá o Bravo Elena, bravo Elena Bravo Elena, bravo I'm trying NaWiZaWi for the first time Let's see, it was done? Um, I said no, no thank you Hi babe Wow, you are very strong Go Elena Hi Santiago Hi Elena Oh no, 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 no Hi, Elena Hi, Caleb, Caleb Oh, ok, ahí voy. También está jugando San Tago. Ay. 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 1, 2 y 3 corre, corre, corre que carrerón se echó Santiago 1, 2 y 3 él piensa que tú corre primero buen trabajo Elena, buen trabajo Santiago wow Santiago